Realmente, para la postulación al MAC, no sabía lo que era el premio. Postulé un poco de que todavía era estudiante, entonces, bueno, ir probando qué tal eran los proyectos que estaba desarrollando y ponerlo en un contexto museal muy distinto a lo que es la escuela. Entonces, era como enfrentarse a eso y realmente postular al último momento, ver qué tal, y en eso se da que quedo. Quedo en la muestra que iba a hacer en septiembre, pero sin saber que iba, lo que podía llegar a ser el premio, tampoco. Yo comencé a estudiar otra carrera durante el 2015, entonces, todos los seleccionados iban, tenían que postular a un proyecto de residencia. En ese proyecto de residencia postulé interesado porque era una caleta, era una caleta de pescadores y mi trabajo iba relacionado a lo que es la alimentación, la gastronomía, y una caleta está orientada a eso, a lo que es la alimentación, a contribuir con la materia prima, y era tentador. Postulé sin mucha esperanza de quedar en el premio porque yo he comenzado una nueva carrera. En medio de las clases me llaman y me dicen que quedé seleccionado y aparte este premio, y con eso se me pone un poco difícil la cosa, ya bueno, voy a tener que salir de esta otra cosa que está estudiando, que es cocina, salirme de lo que es cocina, ir a una residencia en otro lugar que no conozco, a desarrollar arte visual. Entonces era un salirse de mi cotidiano, como el espacio de confort en que estaba armándome. Y en eso, bueno, estudiando más de lo que era Coliumu, de por sí había estudiado antes lo que era una caleta, al lado de Dichato, golpeado por el terremoto del 2010, que eran temas súper tentadores con los cuales se podía trabajar. Luego conozco dónde iba a ser la residencia, que era Casapoli, que ya de por sí tiene un prestigio importante e interesante. Ciertos trabajos que se han desarrollado en Casapoli, que iban relacionados con la caleta que está cerca, que es Coliumu, y en eso ya me planteo de lleno a sí o sí que mi trabajo e investigación, que eso plantea una residencia, salgarte del lugar de confort para hacer un estudio respecto a tus propios procesos, como también al nuevo contexto en que te enfrentas. Me veo, sí o sí, exhortado por la historia de este lugar, Coliumu, y por esa relación con el mar. Y cuando ya llego al lugar y comienzo a hacer el primer trabajo, el primer estudio de campo, que fue conocer el lugar, conocer la naturaleza, la geografía. Y en eso luego ir interactuando con la misma gente de Coliumu, la misma familia de pescadores. Y de eso, de a poco ir sacando el tema tanto de su relación con el mar, que es evidente, como la relación, pero a su vez esa relación problemática, porque fueron golpeados por el maremoto de 2010. Entonces se genera una tensión, son tanto alimentados por el mar, como golpeados por el mar, pero ellos al fin y al cabo deciden que ese es su lugar, es su hogar, su hábitat. Entonces no importa el vaivén de la ola, ellos se quedan ahí. Entonces también eso, con el transcurso de la residencia, fue un tema que reincidí, reincidía, reincidía. Y comencé a desarrollar este registro, que era de la loza, la vajilla, los platos, tazas, que quedaron después del terremoto. Pensar que tras el maremoto se vino abajo toda la caleta, eso quiere decir todas las casas de los pescadores, y la mayoría de la gente se quedó sin nada. Pero luego uno hace un escao un poco más al fondo y se da cuenta que sí quedaron ciertas cosas. Queda tanto su historia, las relaciones entre toda la comunidad, que se ve muy afiatado, todo muy conocido y además muy pequeña la caleta. Entonces las relaciones se intensifican, se fortalecen. Y luego que la historia precedente no se borra, sino que la van rescatando con diferentes gestos, como el guardar la taza rota, que encontraron luego del maremoto. Y a eso fue un tema a trabajar y comencé a hacer un registro de casa por casa de las caletas, preguntando si tenía los antiguas, que era un artista, que estaba en esta casa extraña, que ella la conoce como la Casa Cubo, la Casa de Piedra, que hay dos casas de piedra por ahí. Esta era una de las que la gente va a visitar de vez en cuando, no es tan cerca y es un atractivo turístico para la gente. Entonces, Casápolis, explicarle que estoy haciendo un proyecto, quiero hacer fotos y medio complejo, entrar así, entrar a un tipo extraño, te pide tu losa, eso de entrar a una intimidad siempre es complejo. Y ahí yo hacía un juego de, ay, puedo entrar y le tengo algo, que era un pan hecho con el agua de mar de coliomo. Un poco hacer esta metáfora, algo poética, de que por una parte ellos viven el mar, ellos tienen una relación con el mar muy estrecha, su historia se erige con el mar y a su vez están alimentados por el mar. Entonces, ahí el pan, y también el pan de por sí también simboliza lo que constituye, se supone, la carne. Pensar como en la cosa cristiana, el pan es la carne de Cristo, ellos están constituidos de mar. Entonces, el pan está constituido de mar. Y era un pan hecho con el agua de coliomo. Así lo ofrecía y ellos ahí me dejaban entrar, me decían, sí, ¿sabes qué? No tengo ninguna taza. Y yo digo, igual, sí, lo que sirva, ninguna taza antigua. O luego ya iba algo que haya tal vez quedado en el maremoto. Ah, sí, creo que tengo algo. Y sacaban una taza polvorienta o la taza que recién había estado utilizando, los platitos que usaron para el almuerzo. Y ahí se notan platos de los 60, platos de los 30, con ciertos diseños, cierto color de la cerámica que es muy distinta a la que se produce ahora. Y ahí, ese era el pie forzado, ya la taza. Y luego preguntarle sobre el maremoto y ese era realmente el trabajo. De cómo remover esa relación con el mar, compleja. ¿Cuál fue su vivencia con el maremoto? Y cómo decían luego volver al mismo lugar. Y todos, toda la historia, van a que realmente no pueden vivir sin el mar, sin estar ahí al lado del mar. Ese es su lugar. Se sienten identificados, se sienten en familia en ese lugar. Entonces, ahí, el trabajo fue realmente hacer el levantamiento de registro, de historias, del trabajo, realmente fue un trabajo relacional, un proyecto artístico relacional. En cuanto a lo que se activaba, lo que era interesante activar, era la memoria de la gente. Y que no pasó el maremoto, no borró todo, sino que todavía están tanto las relaciones como la historia. Y que también es súper valorable el hecho de que se paren de nuevo y decían cuál va a ser su historia en adelante. Bueno, yo postulé al concurso, la verdad es que sin conocer mucho de qué se trataba. Quedé y luego viene esta invitación a postular un proyecto para residencia, cosa que yo no me esperaba en realidad porque no sabía que era parte del concurso. Y me acuerdo que hice la postulación muy... La pensé harto, averigüé de qué se trataba Casa Poli, por qué no lo conocía. Y hice como una postulación bien abierta en realidad, como bien desde la guata. Me acuerdo que el periodo que teníamos para entregar esa postulación era bien corto y yo justo mía de viaje. Entonces fue como harto trabajo, la envié y fue ya, me olvidé después. Y bueno, luego me avisaron que quedé y fue una muy buena noticia. Me acuerdo que fue el día de mi cumpleaños, así que fue como un regalo de cumpleaños. Y luego pasó el tiempo y llegó el momento de irse un mes al sur, a un lugar desconocido, bien aislado, porque era una caleta bien chica, con alguien que no conocía, a trabajar, a hacer nuestros proyectos. Y fue una experiencia súper entretenida, fue una buena experiencia tanto como personal como profesional. Yo iba con la idea de trabajar con el mar y con los pescadores artesanales de la caleta. Claro que en principio tenía otras ideas pensando como en la marea, el movimiento, la sensación de arrojo, como de dejarse llevar por la marea. Y al mismo tiempo trabajar con las cuerdas, ya como una relación más directa con su entorno marino, que hasta ese entonces no lo había tocado mucho y no me había metido a investigar como directamente en ese mundo. Y bueno, al estar ahí, al conocer la gente, conocer la geografía del lugar, fue como el proyecto fue modificando y se fue integrando mucho más al lugar mismo, hasta incluso terminar como en esta instalación media site específica en este lugar. Y siento también que esta investigación que estuve haciendo durante todo ese mes ahí, me abrió mucho como las puertas a todo como el entorno marino, como sentí que mi obra tomó como un poco, se le agregó ese matiz y que hasta el día de hoy siento como que me sigue mostrando nuevas cosas y siento que encuentro muchas respuestas en el mar, como en todos los conceptos que existen alrededor, en todas las cosas que involucra como toda esa vida. Esta cita ciega, Casa Poli, se extiende desde el 2015 que hicimos la residencia junto con Rocío, que ahí fue un espacio de diálogo, todos los días nos veíamos las malas caras en la mañana y la noche también, entonces ahí estar viendo cuál era el trabajo que tenía cada uno, cuáles eran los intereses que tenían cada uno, cómo cada uno iba a enfrentar este tema de la residencia también, que era complejo, y cómo cada uno también podía apoyarle al otro en desarrollar su proyecto. En eso terminamos desarrollando un trabajo de cita ciega, muy parecido, una obra colaborativa, en donde hicimos una intervención allá en Coliumo, en donde ofrecimos a la gente de Coliumo, aprovechando de inaugurar la escultura de cuerdas de Rocío, aprovechamos de hacer una mini inauguración con puros productos que eran de la zona, que yo me encargué ahí con la cocina, y presentar un pan de cuerda, que un poco hacía alusión a mi proyecto que había sido esto de entregar estos panes de mar con todo el registro, y por otra parte lo que era el trabajo de Rocío, que va ligado a las cuerdas, al tema de las trenzas también, hicimos una gran cuerda de pan, que le ofrecimos a la gente, y que eso luego, con el nuevo trabajo que es montarla, una exposición, presentando lo que podemos decir al reflujo de lo que fue la residencia, un poco por eso el tema de también el título, nosotros llegamos con el flujo hasta la costa de Coliumo, ahora con el reflujo nos replegamos a Santiago y presentamos lo que fue esa experiencia, y tanto el estudio como las obras son un poco un bosquejo de lo que realizamos allá, tanto el registro, tanto esta obra colaborativa, que acá también vamos a hacer un remontaje de la obra colaborativa para la inauguración, y algo vamos a dejar ahí. Y la obra que yo desarrollé para esta exposición son platos también rescatados de una cierta intimidad, que son platos usados, platos rotos, platos picados, tazas, que encontré que fui recolectando en ferias, en diferentes ferias persas, que apelaba mucho a lo que estaba intentando hacer, que era recolectar esta imagen de la mesa íntima, que representa un poco la identidad local también, la identidad íntima, la identidad familiar, y ahí están los platos representando un poco esta intimidad que me presentaban la gente de Coliumo, esta identidad particular que va sí o sí relacionada con el mar, y cómo ha sido modificada y contribuida con la relación con el mar. Por eso los platos un poco, la idea de la costra de sal, va de que esta gente, la gente de Coliumo, es gente curtida por el mar, ya tienen una capa de sal en su cuerpo, en su historia, y un poco a eso alude. En un principio fue bastante entretenido, porque esto jamás se planteó como una cita ciega, pero fue algo que surgió de manera muy orgánica. Sucedió nomás mientras con Italo estábamos trabajando allá, y al colaborar el uno con el otro, nos empezamos a dar cuenta de ciertos puntos de encuentro que tenía nuestro trabajo, y así fue como se fue dando un trabajo colaborativo entre los dos, que termina en una obra efímera, se podría decir, que después van a ver. Y luego está como el volver después, que ha sido un año, a repensar este trabajo, que lo que me parece interesante creo es como, si bien lo que yo estoy mostrando ahora es como un registro de lo que hice allá, también está como el desafío de cómo mostrar ese registro, para que no sea solo un registro, y se transforme como en algo más y en algo nuevo, en una otra cosa. Eso es lo que me ha parecido como interesante hasta ahora, y que al mismo tiempo el resultado es algo que se da gracias a todo el tiempo que pasó luego de esa experiencia de la residencia, como incluyendo todas las otras cosas que han estado pasando entre medio, todas las exposiciones que he tenido, investigaciones materiales, o repensar nuevas propuestas de montaje. Entonces creo que es interesante como tomar algo de antes, meterlo a la batidora y tener como una cosa nueva a partir de eso. ¡Gracias!